Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal leon sonido virtual yo soy leon y acá he vuelto el lunes pasado les falle no les subí contenido porque estaba de vacaciones y la verdad que me llevé para grabar y para subir cosas y la verdad es que me distendí mucho estuve con mi familia entonces no me dio el tiempo de hacer contenido para el lunes pasado pero este lunes ya estamos activos ya estoy en medellín con todas las pilas y también recargue pilas ahí en esos 15 días de vacaciones porque se viene un año muy duro no sólo en las giras que tengo que hacer sino que también en león sonido virtual ya estoy terminando mi patron subiendo las últimas clases del curso de ajuste de sistemas y de ahí en adelante van a ser todas las semanas contenido nuevo y contenido exclusivo para mis suscriptores hay distintas suscripciones con distintos beneficios y la onda del patron es que tengan un espacio donde constantemente estemos aprendiendo cosas no donde la información fluya mucho más seguido que en el canal de youtube y que no sea solamente venderte un curso como vengo haciendo hace más de siete años sino que pagues por una experiencia de estudio y conseguimiento distintos no algo que donde yo te puedo apoyar donde yo pueda ver tus virtudes tus debilidades donde está flojo donde podemos reforzar y de ahí empezar a trabajar para que tengas un crecimiento profesional muy bueno y muy rápido en este vídeo te quiero mostrar una sección de mi aplicación la tengo acá abierta que es angulación lsb tools la pueden descargar desde el app store o desde google play y la encuentran como lsb tools les voy a dejar los links en la descripción del vídeo sino que también en www.leonsonidovirtual.org ahí tienen todas mis redes tienen las aplicaciones tienen todas mis aplicaciones porque hay otras aplicaciones también y tienen de todo un poco todo lo mío está concentrado ahí entonces para empezar con esto tenemos que pensar en qué altavoz vamos a usar para qué sirve esta angulación esta esta sección de mi aplicación muchas veces cuando vamos a dar angulación a un equipo vamos probando al principio distintos distintas configuraciones para ver para ir acercándonos a lo que queremos lograr a la zona que queremos cubrir eso nos lleva bastante tiempo con mi aplicación lo que vamos a hacer es ir directamente a la configuración que funciona y a partir de ahí bueno hacer unos pequeños retoques y ajustes para llevar a un nivel mucho más óptimo tu angulación si tenés alguna preferencia no yo a veces tengo algunas preferencias de cómo quiero trabajar y depende mucho también que si vas a tener front field donde los va a tener no a qué distancia etcétera entonces hay ciertas variantes que vas a buscar como una angulación más óptima pero partiendo en un minuto con una angulación ya óptima que vas a tener que mejorar pero te va a ahorrar mucho tiempo también por el otro lado si no tienes la posibilidad de acceder a un software porque la marca porque sí porque la marca del altavoz que vos tenés no tiene un software de predicción ya sea porque es un sistema custom no un clon algo así bueno en esas ocasiones simplemente te puedes guiar muy fielmente de lo que de los resultados que te va a dar mi aplicación para hacer una cobertura mucho más precisa de lo que querés cubrir sin tener que abrir un software veamos cómo funciona estoy abierto esto te va a funcionar con cualquier software de predicción con cualquier equipo porque no estoy tomando valores y en varias secciones de mi aplicación no tomo valores exacto porque dejo ahí un margen unas décimas para que vos tomes la decisión a dónde lo vas a llevar no si te dice por ejemplo en la sección de front field te dice poner 3.4 front fields vos vas a tomar la decisión si vas a poner 3 front fields o si vas a poner cuatro front fields en esta sección de angulación pasa exactamente lo mismo entonces bueno menos charla profundidad del altavoz altura del altavoz punto de ring y largo del venue no entonces supongamos que tenemos un rigging de 8 metros no a la altura del bueno pongámosles 10 y que como en 9 está el punto de rigging donde vas a colgar tu equipo ponemos un array acá hay un línea hay 12 cajas de línea y acá está la angulación que se les puede dar entonces necesitamos cierta información de línea va a buscar el altavoz de línea vamos a venir a esta sección y vamos a buscar yo creo que acá puede estar la información de esto profundidad del altavoz y altura del altavoz porque esto es necesario para que yo poder darte unos ángulos más acorde no estoy trabajando con una marca en particular porque quiero que sirva para todos y que puedas tener una aproximación muy buena de angulación entonces por eso te pregunto cuál es la profundidad del altavoz y la profundidad va a ser de acá hasta acá en este caso acá no está el dato acá no este está de frente esto está visto de arriba me parece y creo que sería estos 40 centímetros porque hasta el eje del frente al eje me está diciendo que son casi 20 y hasta atrás o sea son 40 y sería esta la profundidad del altavoz 40 centímetros miren que acá estoy poniendo centímetros y la altura me la está diciendo acá que serían como 21 centímetros aproximadamente listo esta es la información que necesitamos del altavoz sólo eso volvemos acá punto de ring lo vamos a poner a 8 metros de altura la caja de arriba y largo del veño cuánto queremos cubrir con todas estas cajas o cuánto tenemos que cubrir del veño ponerle que 60 metros no cantidad de altavoces de momento lo tengo hasta un máximo de 12 altavoces que puedes usar para hacer esta configuración público si va a estar parado o sentado pongámosle que parado y tipo de dirección si va a ser tiro largo o si va a ser promediado si va a ser tiro largo va a ser que las cajas más que nada tienen hacia el fondo para cubrir mejor en presión sonora aquellos lados y la parte del frente vas a tener que cubrir la con front fields y el promediado te va a calcular todo no va a tratar de cubrirte estos 60 metros en este caso con esas 12 cajas una cosa a tener en cuenta sean coherentes si bien yo tengo algunos parámetros donde no te dejo poner ciertos valores sean coherentes ustedes mismos también y no pongan que vas a trabajar con cuatro altavoces y que descubrir 60 metros porque los valores que te va a dar posiblemente sean erróneos o directamente estén todas las cajas a cero no por por darte un ejemplo entonces traten de ser coherentes en esa parte no y también si vas a poner 12 cajas y no pongas acá cuatro metros porque en te entran las 12 cajas de altura no y también el punto de ring es importante porque bueno acá te está diciendo que entre 2 y 20 metros puedes poner el punto de ríe también es importante el punto de ríe porque no sólo porque no te vayan a entrar 12 cajas por ejemplo sino que también mientras más abajo estés por más cajas que tengas no vas a poder cubrir hasta el fondo 60 metros si tienes que cubrir muchos metros hacia el fondo lo mejor es tener un punto de ríe de por lo menos 8 metros de ahí para arriba y también tener las cajas suficientes por ahí 10 12 con 10 por ahí anda ahí medio justo con 12 sería lo más bueno vamos a hacer este ejemplo así acá abajo ya nos da los resultados de los grados para cada una de las cajas ángulo del bumper primero porque obviamente también hay que darle cierta angulación al bumper entonces sería acá 6 grados menos 6 en este caso menos 6 grados ya vemos que acá lo inclinó hacia abajo al bumper y esto cambiaría obviamente dependiendo el punto de ríe independiendo los metros que quieras cubrir luego empezamos con la caja 1 a 0 grados caja 1 0 grados caja 2 0.3 grados entonces venimos acá y que ponemos 0.3 no va a tener no pero tiene 0.5 que es lo más cercano la caja 4 0.5 ese sí lo tenemos 0.6 lo ponemos a 0.5 también y el que viene acá haciendo 0.7 está más cerca del 1 entonces lo voy a poner en 1 estas son las decisiones que yo dejo a su cargo este siguiente dice 1 lo ponemos en 1 el siguiente dice 1.4 lo ponemos en 1 que está más cerca del 1 la siguiente dice 2 le ponemos 2 la siguiente 3.3 le ponemos 3 a menos que tenga 3.5 6 tenemos 6 y 14.4 y tenemos acá lo máximo 11 bueno nos toca y le vamos a dar ok vamos a llevar esto a 8 metros y ahora falta acá los 60 metros porque acá puse 40 entonces vamos a venir a esta sección y le vamos a decir bueno lo tengo adelantado lo tengo 5 metros adelantado entonces tendría que ser 65 metros y ahí ya me actualizó a 65 metros el beño si salgo desde acá que son 5 más o menos hasta acá le vamos a dar a predecir y bueno vamos a decirle una frecuencia de un kilo hertz por ejemplo y acá lo tenemos fíjense que ya es una muy buena predicción cercana de pronto no estamos llegando muy bien hasta el fondo pero fíjense que a partir de 50 en adelante tenemos toda esta zona muy bien cubierta con una presión sonora de más o menos hay quizás 3 decibeles o menos no porque tenemos este verde acá tenemos este otro verde acá volvemos a este otro verde no una diferencia de 3 decibeles nada más y acá si perdemos 6 y acá ya perdimos 9 a respecto a este 33 y 39 decibeles acá al fondo pero bueno también son 60 metros de pronto funciona mejor si lo subimos un metro lo que pasa también es que hay que tener en cuenta que es un equipo pequeño ese es otro dato que no lo dije al principio obviamente con una caja de poca presión sonora es una caja pequeña y no vas a poder cubrir hasta el fondo podrías probarlo con una caja un lion un leo un leopard y posiblemente funcione mucho mejor hasta acá atrás porque tenga más presión sonora pero habría que probarlo no pero es lo más probable si se juega un poquito con la inclinación puede que mejore hacia atrás no ahí estamos bastante mejor voy a cambiar el equipo acá puso un leo me respeto bastante bien las angulaciones chequeemos obviamente el leo es una caja más grande entonces si lo pongo a 8 metros llega hasta o sea muy abajo vamos a ver qué predice igual fíjense esto esta esta formita que está dando acá está muy buena muy acercada a algo muy útil para cuando vas a angular y te lo hice en un minuto acá porque estamos charlando estamos probando etc pero fíjense que ahora si llega mucho mejor a 65 lo que pasa es que está muy bajo subamos esta misma angulación a 10 metros fíjense que acá si se cubre con mucha mejor presión sonora inclusive se le puede dar un poco más de altura pasa que bueno si le estoy dando más altura también debería estar cambiando esta altura si lo pongo 11 11 metros y quiero cubrir 60 tatatatata mira que me dice que la angulación del bumper tiene que ser de 8.8 me está cubriendo todo o sea me está cubriendo acá cerquita sin necesidad de poner un front fill y me está cubriendo también acá atrás algo que yo todavía no tengo en mi aplicación y que posiblemente más adelante lo ponga veré la forma pero es el tema del peso y el rigging porque tampoco uno puede colgar 800 cajas de cualquier peso y ponerlas todo esto tiene una delicadeza también en peso en el peso de de dónde lo vas a colgar qué aparejo vas a usar cuánto puede inclinarse tu line array completamente por todo todo este toda esta información que también es necesaria entonces bueno acá de pronto la angulación está de 9 la llevo a 6 porque me está cubriendo mucho acá abajo y no quisiera tanto ahí lo inclino y llego más atrás ahora si querés llegar más atrás usa esta angulación de tiro largo ahí todavía llega un poquito mejor acá atrás pero bueno eso es lo que te quería mostrar en este video cómo podías usar la sección de angulación de mi aplicación y probala en cualquier software probala en RCF probala en DAS probala en L Acoustic probala en DMV probala en Nexo etc, etc, etc y contame mandame tus fotitos a ver si te sirvió si te quedó más o menos bien si tuviste que hacer otros ajustes que seguramente algunos ajustes no le vendrían nada mal para llevarlo obviamente al detalle de mantener una coherencia muy estable pero bueno nada sin más te dejo hasta el próximo video te invito a mi Patreon te invito a mis redes sociales de un sonido virtual estoy en todos lados seguime estoy compartiendo contenido distinto en TikTok e Instagram en las historias así que seguime por esas redes también y nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el próximo video